Esto es inóspito, muy mal crónico, como dar tu golpe crítico, yo le pongo lírico Y soy tóxico a la hora de escribir, no se como decir, que mis letras son como mi elixir Siento veces que voy a sobresalir a la hora de night with out the sleep Ando colaborando con Mr. Lee, flaco que también viene conmigo a compartir el mic Y dos, tres toques de weed, nos pito como vivir en Chernobyl, como el globo con gris Soy como un perro pero sin ver gris, libre como con y tri, otra vez me despelo escribir Una 13 am el diablo me va a salir, esto es como en el infierno vivir Y nos pito como el lugar donde vive, no seré reptil, como cuando voy a aquel martín Me pague y después dar un bajín, oye, oye, sí, oye, oye, sí, tomo el mic, me convierto como MC Y nos pito como subirse a un OVNI, como vivir pobre de conciencia y de valores Como una droga que te hace ver colores, que te hace volar como los drones No es pa' que se impresione, solo son nuevas ideas plasmanos en los renglones La piel me carcome por escribir alucinaciones Para generar un cambio de mente con nuevas oraciones Para aligerar el movimiento haciendo colaboraciones Haciendo colaboraciones, las palabras acciones Y nos pito como cuando solo han perdido mis renglones Díganme que proponen, yo seguiré bien relajado, no hacen que me incomode 2020 Y nos pito como un CD que se pierde en el laberno Maldigo las personas que dicen que no seremos eternos Como las palabras de un presidente mal acomodado Un maldito agero ni estar solo con dinero Y aquel doble en tu asoleado ya nublado Un cerro, un camino, una dama a la sorda me ha corralado Soy como un náfrago invadiendo nuevas tierras, nuevos lugares sindicados Soy humano, somos humanos, testigo Soy un poema que tu novia ha olvidado Una copa seca no es igual En las oscuras un barril de vino tinto y colorado No, no, no más del pan vive el hombre Instrumentales cuando cierro los ojos Me respeten y no se donde Se encuentran familiares encerrados como ropas en los clóset El amigo del mal a veces habla con mis voces Un copa cotidiano solo derivando demasiadas canciones Se pierde el son en solos salones A lo menos me perdone por robar frescura de sus olores No hay lugar prohibido solo distancia Que me escucha mi renglone Hospital es cerrado iguale a disque raperos con tacones La rescua es una calzada iguale a disque raperos con tacones Que me escucha mi renglone Tienes con tacones Que me escucha mi renglone